La teoría triangular del amor según Robert Stenberg. Robert Stenberg es un gran psicólogo de renombre que ha desarrollado distintas teorías. Tiene de hecho una teoría muy famosa que se llama la teoría tripartita de la inteligencia. También se le conoce como The Successful Intelligence Theory o la teoría de la inteligencia exitosa, donde habla que hay tres componentes de la inteligencia. Lo mismo ha hecho con su teoría del amor. Por alguna razón a Robert Stenberg le gustan definiciones, teorías que tienen tres componentes y para él el amor tiene tres componentes. Uno, la intimidad. Dos, la pasión. Y tres, la decisión y compromiso. Sobre la intimidad, él piensa o nos habla que es la capacidad de desarrollar un vínculo profundo con alguien a través de compartir las emociones, los pensamientos, los anhelos, las frustraciones, las experiencias en la vida a través de la comunicación con alguien. Es ser íntimo de esa persona. No tiene que ver con la sexualidad, con el acto sexual, sino tiene que ver con el vínculo que se forma profundo con alguien más. La pasión, eso sí tiene que ver con el tema del erotismo, de la atracción, del encuentro sexual, la forma en que buscamos agradar al otro físicamente. Y la decisión y compromiso es cuando alguien tiene la decisión de estar con una persona y se compromete a lo largo del tiempo para hacerlo funcionar. A través de su investigación, Robert Stenberg encontró que con estas tres variables se podían identificar distintas formas de relacionarse románticamente. La primera la llamó cariño. Son personas que tienen relaciones de intimidad, donde se comparten las emociones, se comparten las experiencias, pero hay poca pasión y poca decisión y compromiso. Algunas de estas personas terminan siendo como muy buenos amigos, como personas muy cercanas. Pero la parte de la pasión, la decisión y el compromiso lo han dejado a un lado. Por otro lado, encontró lo que él llamó relaciones basadas en el entusiasmo, donde no hay intimidad, sí que hay pasión y no hay decisión y compromiso. Por ejemplo, las personas que tienen algún amante o las personas que van a un bar y conocen a alguien y tienen algún encuentro sexual o actividad sexual con esa persona, pero no conocen en realidad al ser humano detrás del cuerpo o no hay una decisión y un compromiso. Está mal eso que dije al ser humano detrás del cuerpo, pero es que hablaba en el episodio 45 de cómo las personas a veces instrumentalizan la relación, ven al otro como un instrumento, como un objeto para la gratificación sexual, no como un ser humano. Y claro, nosotros somos nuestro cuerpo, también somos nuestra mente, nuestra alma, pero en las relaciones de entusiasmo solamente hay un interés por la parte física, sexual, atractiva, no por el ser humano como tal, ni una decisión y compromiso de mantenerse a lo largo de los años. La otra forma de relación que él encontró es lo que llama amor vacío. Amor vacío son relaciones en donde hay poca intimidad, no se habla, no se comunica, no se comparten anhelos, intereses, preocupaciones. Hay poca o nada pasión, no hay encuentros sexuales, no hay una experiencia cercana y finalmente la decisión y compromiso sí está. Y estos terminan siendo como hermanos en el matrimonio, ¿no? Están juntos, dijimos que esto era para siempre, no nos vamos a divorciar, pero no compartimos ni el cuerpo, ni la sexualidad, ni el alma, los pensamientos, las emociones, los intereses y las preocupaciones. El amor romántico, un amor muy común en la adolescencia, en la juventud, ¿no? Donde hay mucha intimidad, hay mucha pasión, pero hay poca decisión y compromiso. ¿Cuántas personas conocemos que estaban profundamente enamorados a los 17, 18, 20, 22 años, pero después se acabó el amor, dice, ¿no? Y se van. Habla también del amor de compañía. Las personas que tienen mucha intimidad, tienen poca pasión y tienen mucha decisión y compromiso. Entonces, se acompañan, son buenos roomies, como dicen los jóvenes, ¿no? Son personas con las que la pasan muy bien, pero no hay esa vida sexual. El amor fatuo, en donde él habla que no hay intimidad, sí que hay pasión y hay decisión y compromiso. Y finalmente, el amor consumado. Y el amor consumado para Robert Steinberg son las relaciones de pareja, a las relaciones matrimoniales que tienen los tres elementos. La intimidad, la pasión y la decisión y el compromiso. Es decir, comparten sus anhelos, preocupaciones, temores, ideas. Comparten el cuerpo, comparten la sexualidad, buscan la atracción física constante. Y finalmente, hay una decisión de estar con esa persona y comprometerse a lo largo del tiempo. De todas estas formas de amor que él encontró, el cariño, el entusiasmo, el amor vacío, el amor romántico, el amor de compañía, el amor fatuo y el amor consumado, él encontró que el amor consumado es el que puede predecir mayor satisfacción y permanencia. Es decir, durabilidad, cronicidad, como quieran llamarle, a las relaciones matrimoniales, a las relaciones de pareja. Pero también encontró que no es la más común. Es que muchas veces las personas se unen a alguien, no por las razones adecuadas. A veces solo porque hay pasión. A veces solo porque hay intimidad. A veces solo porque hay compromiso. Por eso es importante que podamos hablar con los jóvenes y ayudarles a ver una relación sólida es donde hay intimidad, donde hay pasión y donde hay decisión y compromiso. Si hay esos tres elementos, es más probable que puedan hacerle frente a la adversidad. es más probable que puedan salir adelante de las dificultades. ¿Qué opinan de la teoría de Robert Stemberg? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les parece completa e incompleta? A mí me parece parcimoniosa. Es decir, me parece que puede ayudarnos a entender la configuración de las relaciones de pareja y que las parejas pueden entender un poco más en dónde tienen que trabajar y cuáles son las partes sólidas. Gracias. Gracias.